A lo largo de la historia, hemos buscado constantemente formas de resolver casos penales e identificar personas. ¿Pero cómo empezó todo esto? La intrigante historia comienza con Juan Bucetich, un policía argentino que fue pionero en el uso de huellas dactilares con fines de identificación a finales del siglo XIX. Un día en particular, el señor Bucetich encontró un libro meticulosamente detallado sobre el análisis de huellas dactilares. Fue durante este fatídico encuentro que se dio cuenta de las tremendas huellas dactilares potenciales que se tenían en la identificación. Impulsado por la promesa de este nuevo método, Juan Bucetich comenzó a recolectar y catalogar diligentemente huellas dactilares. Su tenaz determinación y meticulosa atención al detalle ayudaron a diferenciar su trabajo del de sus compañeros. Era una noche oscura y tormentosa en 1892 cuando un caso supuestamente simple puso su trabajo en el centro de atención. Los titulares detallaban el brutal asesinato de dos niños y la atención que atrajo, sin darse cuenta, proporcionó la plataforma perfecta para que Juan mostrara su metodología. Los cuerpos de los niños estaban plagados de pistas, y Bucetich se puso a trabajar metódicamente examinando y registrando cada uno. Entre estas pistas, estaban las huellas dactilares latentes que encontró en una puerta y que resultarían ser el momento decisivo. Cada una de las huellas dactilares de Charles Corta fue destacada, comparada y meticulosamente comparada con las descubiertas en la escena del crimen. ¿El resultado? ¿Ocalatoria perfecta? La abrumadora evidencia condujo al arresto y condena del hombre adecuado. Este caso histórico no solo silenció a los escépticos sino que también subrayó la eficiencia y eficacia de la identificación basada en huellas dactilares, catapultando a Bucetich y su trabajo a la fama mundial. Bucetich también fue el primero en establecer un método sistemático para clasificar cada huella digital en función de sus patrones únicos de crestas. Este sistema de clasificación, conocido como dactiloscopia, todavía constituye la base de la identificación de huellas dactilares en la actualidad. Con su influencia y su sistema de clasificación extendiéndose por todas partes, él solo elevó la tasa de éxito de las investigaciones policiales en todo el mundo, forjándose así un nicho en los relatos históricos de la ciencia criminal. Desde el anonimato de la huella dactilar siguió un rastro blasonado de identificación. Como una espada empuñada por la verdad, las huellas dactilares se convirtieron en una herramienta indispensable en la detección y prevención de delitos, cambiando por completo el rostro de la ciencia forense. La influencia de la dactiloscopia quizás se transmita mejor con una cita de Sir Francis Galton, cuyo trabajo en el campo de la eugenesia fue paralelo a la clasificación de las huellas dactilares. Una vez dijo, no se encontraron dos huellas dactilares de personas diferentes por igual. La importancia del trabajo de Juan Bucetich no escapó a la atención de los gobiernos de todo el mundo. A principios del siglo XX, se habían establecido departamentos de huellas dactilares en muchos países, un guiño al increíble avance tecnológico en la aplicación de la ley. Hoy vivimos en un mundo donde la tecnología y las huellas dactilares continúan entrelazándose. Desde desbloquear nuestros teléfonos hasta sellar viajes internacionales, es difícil exagerar el valor que el trabajo de Juan Bucetich ha aportado a nuestra vida cotidiana. Más importante aún, la vida y obra de Bucetich siguen siendo un testimonio conmovedor del hecho de que el cambio transformador a menudo surge de los recursos más simples y ubicuos. El argentino, que pasó la mayor parte de su vida en los humildes alrededores de un pequeño pueblo, cambió para siempre la forma en que miramos el crimen y el castigo. En lugar de ser recordado simplemente como un pionero de la ciencia forense, el legado de Juan Bucetich puede verse desde una perspectiva más amplia. Sirve como un suave recordatorio de que cada uno de nosotros, a título propio, puede contribuir de manera profunda al viaje de la humanidad hacia adelante. Y así, esta noche, mientras digitalizamos su contribución, que nos tomemos un momento para apreciar el notable progreso que la ciencia médica ha logrado hasta ahora y los hombres y mujeres que, a través de su incesante búsqueda, han ayudado a hacer del mundo un lugar más seguro. Lugar, mientras exista delito, siempre será necesaria una identificación penal. Mientras haya huellas dactilares, siempre habrá una solución para llevar a los delincuentes ante la justicia. Una solución que comenzó con un hombre llamado Juan Bucetich, y su fe inquebrantable en el método científico, es la marca de una mente innovadora ver potencial en lo mundano. Juan Bucetich personificó esto con su innovador trabajo sobre identificación de huellas dactilares. Su historia no sólo ejemplifica el poder del intelecto y la tenacidad humanos, sino que también ilustra claramente una reñida victoria de la razón, y la ciencia sobre la superstición y las conjeturas. Al reflexionar sobre la vida de Juan Bucetich, se nos recuerda que detalles aparentemente insignificantes a veces pueden tener consecuencias profundas que alteran la vida. Su incesante búsqueda de la verdad, y la justicia mediante la meticulosa recopilación, y examen de huellas dactilares es un poderoso testimonio de esa creencia. La identificación de huellas dactilares ha avanzado mucho desde el trabajo pionero de Juan Bucetich. Para ayudar a seguir el ritmo del avance de la tecnología, incluida la elaboración de perfiles de ADN, el análisis de huellas dactilares sigue siendo una herramienta confiable, y ampliamente utilizada en la ciencia forense en todo el mundo. La antigua prueba infrangible de identidad, como Bucetich llamaba huellas dactilares, sigue siéndolo en la sociedad contemporánea. Sin embargo, en medio de nuestra dependencia de esta forma pionera de identificación, es crucial tener en cuenta las implicaciones de posibles problemas de privacidad, y esforzarnos por lograr un equilibrio entre la seguridad pública y la privacidad personal. Además, a medida que continuamos mejorando y estandarizando las prácticas de identificación, no debemos olvidar los principios subyacentes que hacen que la identificación de huellas dactilares sea tan efectiva. Se trata de hacer coincidir patrones, de comprender la singularidad y de asegurarnos de que cuando se trata de demostrar la identidad de alguien, no confundamos las líneas. De vez en cuando, mientras trabajamos a través de la mancha de tinta o el escáner digital, tomemos un momento para recordar a Juan Bucetich, un hombre que revolucionó la detección e identificación de delitos con las simples herramientas del lápiz y el papel, la perseverancia y la creencia inquebrantable. En el poder de las huellas dactilares. Al final, la historia de Juan Bucetich trata de algo más que un simple avance científico. Se trata del impacto que un momento de curiosidad, perseguido con rigor y tenacidad, puede tener en el mundo. Se trata de dejar de lado la tradición y abrazar el progreso. Se trata de defender tus creencias ante una duda abrumadora. Sobre todo, es un conmovedor recordatorio del profundo impacto de los esfuerzos individuales para impulsar el progreso colectivo. El señor Juan Bucetich, un hombre sencillo y con una visión extraordinaria, cambió para siempre el curso de la ciencia forense e hizo del mundo un lugar más seguro. Las proverbiales ondas de la obra de Bucetich todavía se sienten hoy. Se han recogido las huellas dactilares de cientos de millones de personas respetuosas de la ley, mientras que las insignias de innumerables malhechores han sellado su destino. El legado de Bucetich es tan fuerte e innegable como la evidencia que sacó a la luz. Recordemos no solo el método, sino el hombre detrás de él. Juan Bucetich, uno de los primeros defensores de la ciencia forense, que vio, en los patrones de las yemas de los dedos humanos, la clave para desentrañar innumerables misterios de la existencia humana. Al final, cada ciencia, cada innovación y cada movimiento es un efecto acumulativo de las personas que nos precedieran. Y en la historia de la ciencia forense, Juan Bucetich ocupa un lugar distinguido, un nombre grabado en la historia, y en los corazones de innumerables personas en todo el mundo. En el mundo de la ciencia forense, el nombre de Juan Bucetich siempre estará grabado con tinta a prueba de balas, como el de un pionero e innovador por excelencia. Su historia es un testimonio del potencial que tenemos todos para impulsar el cambio, cuestionar las normas y dejar a nuestro mundo un lugar mejor de lo que lo encontramos. En el gran esquema de la vida, todos somos como granos de arena, con solo dos huellas a nuestro nombre. Sin embargo, fue Juan Bucetich, un grano aparentemente corriente, quien había mostrado al mundo cómo estas huellas de identidad podían llevar adelante su legado, dejando una marca indeleble en el rostro de la humanidad.